Y así es gente, Franco Sanelato acaba de llegar al Inter de Miami de Lionel Messi, ya se acaba de confirmar el jugador, acaba de llegar a Estados Unidos para ser parte de este equipo, jugará junto a Leo Messi y junto a Luis Suárez, además de Sergio Busquets, Jordi Alba, figuras del fútbol mundial, así es, el jugador de Alianza Lima que debutó con la selección peruana de fútbol en el partido ante Argentina, ya desde ese momento enfrentando a Lionel Messi, esta vez será nuevo jugador del Inter de Miami, ya que acaban de confirmar desde Estados Unidos y también desde información propia del club que se están fijando mucho en Franco Sanelato, teniendo en cuenta su gran rendimiento en la liga peruana, es un jugador que tranquilamente ya puede jugar en alguna liga del extranjero y teniendo en cuenta también que es un jugador muy joven y que ya es seleccionado internacional con Perú, pues quieren fichar a este jugador, a este delantero peruano, así es, es el Inter de Miami, un equipo muy importante, aparte de disputar la liga de Estados Unidos, también estará jugando torneos internacionales, así es, y lo más destacado de todo esto es que el jugador, aparte de ya estar en una liga competitiva y también ya estar jugando en el extranjero, el jugador, así es, estaría enfrentándose a rivales muy fuertes y también estaría jugando junto a Lionel Messi, esto claramente potenciaría mucho su nivel, ya que este jugador va a ser muy importante para la selección peruana de fútbol, teniendo en cuenta que ya Jorge Fosati está iniciando con el recambio generacional en todas las partes del equipo, así es, por lo que contar con un delantero, con un atacante en un equipo muy importante es una gran noticia para la selección peruana de fútbol, ya que mejorará mucho su nivel, además recordemos que ya en Estados Unidos hay muchos peruanos como Raúl Ruiz Díaz, además de Pedro Galese, uno de los más importantes y referentes de Perú en la liga de Estados Unidos, teniendo en cuenta que es considerado muy seguido el mejor arquero de esa liga, por lo que este delantero, aparte de estar en el equipo de Lionel Messi y de muchas figuras, también se va a enfrentar a otros jugadores de la selección nacional, así que gente, déjenme ustedes en los comentarios qué opinan de esta gran noticia, creen que ya es el momento indicado para que este jugador llegue al extranjero, teniendo en cuenta que ya varios jugadores jóvenes lo están haciendo, como Piero Quispe, que ya lo está rompiendo y ya se ganó claramente la titularidad y es el mejor jugador en Pumas de México, Brian Reina, que también está sorprendiendo mucho en Belgrano de Argentina y así también muchos jugadores que estarán llegando al extranjero, ya que claramente es muy importante que la selección peruana tenga jugadores en otros países, mucho más competitivos que la liga peruana, para que así su nivel se incremente y puedan llegar de la mejor manera a los partidos internacionales con la selección. Así que ya saben gente, déjenme ustedes en los comentarios qué opinan al respecto, qué opinan sobre esta gran noticia de que el Inter de Miami se está fijando y está muy interesado en este jugador peruano, recordemos que Jorge Fosati ya aprobará a muchos jugadores en los amistosos para que forme un buen equipo para la Copa América y después continuar con las eliminatorias por la Copa del Mundo. Ya saben, nos vemos en un próximo video, cuídense mucho y adiós gente, chau chau gente.